¡Campo de batalla! ¡Todas las tropas desplegadas! Ok. La muerte no es nada comparada con mis creencias. ¡Tu destino ha sido sellado! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Trata de seguirme! ¡Si puedes, ¡Ataquen! Ok. ¡Necesito refuerzos! ¡He previsto tu destino! ¡Retirada! ¡Primera sangre! ¡La sangre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Estrella! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡No! ¿Quieres bailar? ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Las estrellas son mi faro! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Necesito refuerzos! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! comparada con mis creencias. Ningún secreto está a salvo de mí. Lo siento. Necesito refuerzos. ¡Las estrellas son mi paro! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡He previsto tu destino! ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Si tan solo pudieron evitar el pasado! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Trata de seguirme! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Necesito refuerzos! ¡No su destino! ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Entendido! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Espendido! ¡Espendido! ¡Su equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! 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 ¡Si tan solo pudieron evitarlo! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Ataquen! ¡Espendido! ¡He estiado a un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Retirada! ¡Las estrellas son mi paro! ¡Ataquen a la tortuga! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ha sido asesinado! ¡El mundo es su destino! ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Ok! ¡No! ¿Quieres bailar? ¡Necesito refuerzos! ¡Las estrellas son mi paro! ¡Nuestra Londres es el enemigo! ¡Nuestra torre! ¡Porten a��os! ¡Las estrellas son mi paro! ¡Bien jugado! ¡Estrella! ¡Ataquen! ¡Previso tu destino! ¡Imparable! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Hechizo de batalla en enfriamiento! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Se vuelve a la plana! ¡Trata de seguirme! ¡Si puedes! ¡Bien jugado! ¡Retirada! ¡Estrella! ¡Necesito un respeto! ¡Cacha de asesinato! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinato doble! ¡Bien al estado! ¡Limpien las líneas! ¡Bien jugado! ¡Necesito esfuerzos! ¡No! ¡Ven a bailar! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Bien jugado! ¡Go! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Espereña! ¡Requilada! ¡Previsto destruyó una torre! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ya! ¡He previsto tu destino! ¡Ataquen! ¡Lenn! ¡Necesito refuerzos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Imparable! ¡Asesinato doble! ¡Trata de seguirme! ¡Asesinato triple! ¡Finalizado! ¡En serio! ¡Requilamos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡In item partículum! Gracias por ver el video.